¡Suscríbete al canal! Realmente es que tú lo has invitado aquí. La familia no, eso es para otro día, la iglesia es para otro día. Cuando uno menciona, Dios te bendiga, la gente siempre se hace como un tiempo, toda la palabra cruz es locura. Así que quizás nosotros estuamos locos realmente, porque estamos ganándonos, aunque sea, imagínense que somos malos. Imagínense que si no estuvieramos en la iglesia, fuéramos peores. Así que la unión familiar ya es que el amigo me robó todas las palabras, las ideas ya. Así que yo me quedé así como desalmado, por eso decirle que quiero hablar primero. ¿Ya me desalmó? No, es un placer.